He buscado y tú me encontraste Me he perdido y tú me salvaste Cuando fuerzas me faltan tú me levantas Un nuevo día está por comenzar Cada mañana te alabo otra vez Porque tu misericordia llena mi ser A donde sea que vayas te seguiré Oh alma mía recuerda que Él es fiel Él es fiel Si no es He buscado y tú me encontraste Me he perdido y tú me salvaste Cuando fuerzas me faltan tú me levantas Un nuevo día está por comenzar Cada mañana te alabo otra vez Porque tu misericordia llena mi ser A donde sea que vayas te seguiré Oh alma mía recuerda que Él es fiel Él es fiel Si lo es Cada mañana te exaltaré Mi alma mía Mi alabanza a ti te entregaré Mi Dios Mi Dios Mi Dios Mi alabanza a ti te entregaré Mi Dios Oh alma mía díselo otra vez Mi Dios Mi Dios Mi Dios Mi Dios Cada mañana te alabo otra vez Porque tu misericordia Y en la misericordia llena mi ser Y en la misericordia llena mi ser Recuerda que Él es fiel Oh alma mía Recuerda que Él es fiel Oh alma mía Recuerda que Él es fiel En la tempestad Cuando ruge el mar Tú estás ahí Vienes junto a mí Si en mi caminar Llego a tropezar Tú estás aquí Y vas junto a mí Y en el punto más oscuro de la noche Me iluminas Me recuerdas Tu presencia Me acompaña A donde quiera Que yo vaya Me das paz En medio de la tempestad Si las olas Te obedecen Y los mares Enmudecen Para huirte Yo te escucharé También Si llego a dudar Y no puedo más Tú estás aquí Vienes junto a mí Si llego a olvidar Me recordarás Tú estás aquí Y vas junto a mí Y en el punto más oscuro de la noche Me iluminas Me recuerdas Tu presencia Me acompaña A donde quiera Que yo vaya Me das paz En medio de la tempestad Si las olas Te obedecen Y los mares Enmudecen Para huirte Yo te escucharé También Me dices No temas Me dices Sé fuerte Sé valiente Yo jamás Te dejaré Ya no hay más cadenas Eres suficiente Para siempre Para siempre A tu lado Estaré Me dices No temas Me dices Sé fuerte Sé valiente Yo jamás Te dejaré Ya no hay más cadenas Ya no hay más cadenas Eres suficiente Para siempre A tu lado Estaré Sé que tu presencia Me acompaña A donde quiera Que yo vaya Me das paz En medio de la tempestad Si las olas Te obedecen Y los mares Enmudecen Para huirte Yo te escucharé También Cuando todo está perdido Él me viene A rescatar Cuando ya no hay más Camino Él comienza Él comienza A obrar En mis huesos Está el mismo Poder Que a Jesús Levantó Y a la muerte Venció Él es el Espíritu Santo Espíritu Santo Y te quiere llenar Otra vez te quiere llenar Cantamos Espíritu Santo Espíritu Santo Ven a este lugar Ven y llena Este lugar Él es el que va Conmigo Todo puedo Si Él está Ven y sopla Como el viento Hace aquí Tu voluntad En mis huesos Está el mismo Poder Que a Jesús Levantó Y a la muerte Venció Él es el Espíritu Espíritu Santo Espíritu Santo Y te quiere llenar Otra vez te quiere llenar Cantamos Espíritu Santo Espíritu Santo Ven a este lugar Ven y llena este lugar Espíritu Santo Espíritu Santo Te anhelamos Ven y llénanos Señor Él hace al débil fuerte Al huérfano de ahogar Él llora cuando lloras Y te vuelve a levantar Él busca al que se pierde Y muestra la verdad Tu corazón defiende Y te viene a consolar Él hace al débil fuerte Al huérfano de ahogar Él llora cuando lloras Y te vuelve a levantar Él busca al que se pierde Y muestra la verdad Tu corazón defiende Y te viene a consolar Él es el Espíritu Santo Espíritu Santo Y te quiere llenar Otra vez te quiere llenar Cantamos Espíritu Santo Espíritu Santo Ven a este lugar Ven y llena este lugar Él hace al débil fuerte Al huérfano de ahogar Él llora cuando lloras Y te vuelve a levantar Él busca al que se pierde Y muestra la verdad Tu corazón defiende Y te viene a consolar Él es el Espíritu Santo ¿Quién puede sanar El corazón? ¿Quién responderá Cada oración? ¿Quién es el que brilla Más que el sol? Él es mi Señor y Salvador Jesús No hay nadie como tú Los cielos cuentan de tu majestad Cuán grande es tu bondad Jesús No hay nadie como tú La tierra se estremece al mencionar Tu nombre sin igual Jesús ¿Quién es el que sufre por amor? ¿Quién perdona al que lo traicionó? ¿Quién por mí su vida entregó? Él es mi Señor y Salvador Él es mi Señor y Salvador Él es mi Señor y Salvador No hay nadie como tú La tierra se estremece al mencionar Tu nombre sin igual Tu nombre sin igual Tú eres santo Dios Jesús Jesús, no hay nadie como tú Los cielos cuentan de tu majestad Cuán grande es tu bondad Jesús, no hay nadie como tú La tierra se estremece al mencionar Tu nombre sin igual Jesús Señor Ya no puedo vivir sin ti Quiero enamorarme más de ti Solo en tu presencia quiero estar En santidad Señor Ya no puedo vivir sin ti Quiero enamorarme más de ti Solo en tu presencia quiero estar En santidad Llévame allá Donde contigo puedo estar Donde ya no hay maldad Llévame allá Donde no hay oscuridad Donde puedo descansar Llévame allá Donde no hay lágrimas Donde quedo en paz Llévame allá Llévame allá Señor Señor Ya no puedo vivir sin ti Quiero enamorarme más de ti Quiero enamorarme más de ti Solo en tu presencia quiero estar En santidad Señor, ya no puedo vivir sin ti Quiero enamorarme más de ti Solo en tu presencia quiero estar En santidad Llévame allá donde contigo puedo estar Donde ya no hay maldad Llévame allá donde no hay oscuridad Donde puedo descansar Llévame allá donde no hay lágrimas Donde quedo en paz Llévame allá, Señor Ya no, ya no quiero este dolor Que termine la aflicción Cubre todo con tu amor, Señor Ya no, ya no quiero este dolor Que termine la aflicción Cubre todo con tu amor, Señor Señor, llévanos con tu amor Señor, llévanos con tu amor Señor, llévanos con tu amor De ti Vamos a decirle al mundo Al mundo Que Él es rey Toda rodilla y lengua Confiesa Que Él es rey Que Él es rey Que Él es rey Rey sobre el temor Rey sobre la ansiedad Rey sobre el dolor Él es rey sobre todo Rey sobre el rencor Sobre la ansiedad Sobre la ansiedad Sobre lahos Sobre la ansiedad Sobre la ansiedad Él es rey sobre todo Vamos a decirle al mundo Al mundo que Él es Rey Toda rodilla y lengua Confiesa que Él es Rey Que Él es Rey Que Él es Rey Siempre Rey Rey sobre el temor Rey sobre la ansiedad Rey sobre el dolor Él es Rey sobre todo Rey sobre el rencor Sobre la enfermedad Sobre la confusión Él es Rey sobre todo Todos lo verán En el trono está lo que respire alabe a Jehová Todos lo verán Todos lo verán En el trono está lo que respire alabe a Jehová Todos lo verán En el trono está lo que respire alabe a Jehová Rey sobre el temor Rey sobre el temor Rey sobre la ansiedad Rey sobre el dolor Él es Rey sobre todo Rey sobre todo Rey sobre el rencor Sobre la enfermedad Sobre la confusión Él es Rey sobre todo En el trono está lo que respire alabe a Jehová Lo intenté Lo intenté en mis fuerzas y fallé Entendí que así no quiero seguir Ahora sé y sin reservas cantaré Más de ti menos de mí Así quiero vivir En cada paso que tome En cada canto que cante En mi prueba y dolor Glorifícate En cada paso que tome En cada canto que cante En mi prueba y dolor Glorifícate Dios Glorifícate Dios Con mi vida Cada día Te exalto Toma todo lo que soy Cada aliento Te lo entrego Todo es tuyo Toma todo lo que soy Con mi vida Cada día Te exalto Toma todo lo que soy 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 En cada paso que tome En cada canto que cante En mi prueba y dolor Glorifícate En cada paso que tome En cada canto que cante En mi prueba y dolor Glorifícate Dios Glorifícate Dios El ladrón quiere robarme lo que Dios ya me entregó No lo dejaré No lo dejaré Mi enemigo intenta herirme Y callar esta canción No lo dejaré No lo dejaré Reclamo lo que Él me prometió Yo y mi casa somos del Señor Mis armas no son las que puedes ver Es la oración de fe Yo peleo de rodillas Mi batalla la peleo con la fe Yo peleo a Ti rendida La batalla, las ganas de yo lo sé Ahora yo puedo confiar Tus promesas son verdad Sé que Tú lo harás Tú lo harás Reclamo lo que Él me prometió Yo y mi casa somos del Señor Mis armas no son las que puedes ver Es la oración de fe Yo peleo de rodillas Mi batalla la peleo con la fe Yo peleo a Ti rendida La batalla la ganas de yo lo sé Tu nombre ahuyenta la oscuridad Tu nombre da al cautivo libertad Tu nombre ha vencido a la maldad Lo voy a declarar Lo voy a declarar Yo peleo de rodillas Mi batalla la peleo con la fe Yo peleo a Ti rendida La batalla la ganas de yo lo sé La batalla la ganas de yo lo sé Pasa el tiempo Y te necesito otra vez No entiendo El temor volvió a aparecer Pero sé Que esto yo ya lo atravesé Y yo sé Que algo suena el amanecer Hay cosas que Vamos a pasar Pero Él es fiel Y con Dios Todo podrá Solo es una prueba Y terminará Eres fuerte en Él Y con Dios lo vas a lograr Me recuerdas Mi quebranto lo llevaste tú Me acompañas Y aquí estás toda mi inquietud Pero sé Pero sé Que esto yo ya lo atravesé Y yo sé Que hay gozo en el amanecer Hay cosas que Vamos a pasar Pero Él es fiel Y con Dios Todo podrá Solo es una prueba Y terminará Eres fuerte en Él Y con Dios Lo vas a lograr Pelearé esta batalla Conmigo a mi lado estarás Y cuando gane la victoria Conmigo a mi lado estarás Pelearé esta batalla Conmigo a mi lado estarás Cuando gane la victoria Conmigo a mi lado estarás Hay cosas que Hay cosas que Vamos a pasar Pero Él es fiel Y con Dios Todo podrá Solo es una prueba Y terminará Eres fuerte en Él Y con Dios Lo vas a lograr Lo vas a lograr Lo vas a lograr Sincronización Y tuäles